Hola que tal nuevamente amigos, soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión una reseña del circuito de Igora Drive de Rusia que como sabemos el año próximo iba a ser la sede oficial del Gran Premio Rusia Fórmula 1 pero como todos sabemos por lo que ha hecho Rusia contra Ucrania, bueno, eso se lo voy a contar después pero primero vamos a la historia de este circuito, bueno, este circuito está ubicado a 54 kilómetros de San Petersburgo está en el Oblast de Leningrado y está en el distrito de Priosersky en Novosilobo precisamente y bueno, esta categoría anteriormente recibió al Campeonato de Turismo Alemán, o sea el Deutsche Türenwagen Master, o sea el DTM también recibió el Campeonato Mundial de Rally Cross de la FIA y también ha recibido al Russian Circuit Racing Series y bueno, como sabemos el que diseñó este circuito fue el arquitecto alemán Germán Tilke que ha diseñado muchos otros circuitos de Fórmula 1, tales como por ejemplo Sepang, Bahrein, Shanghai, entre otros y bueno, como todos sabemos este complejo posee 10 pistas profesionales para carreras como por ejemplo posee un circuito oval, también circuitos de drifting, de rallycross, de motocross y karting la tribuna del circuito principal, la gradería más grande del circuito principal posee una capacidad para 5.000 personas y la capacidad total del circuito tiene para 50.000 personas mide 4.86 kilómetros, lo que equivale a 2.538 metros de largo y 12 metros de ancho y posee 17 metros de nivel y bueno, como yo ya les dije, bueno, este circuito como yo ya dije, este circuito se inauguró en el año 2019, como yo ya dije, lo diseñó Germán Tilke y cabe mencionar que bueno, este circuito solamente ha albergado competencias de deporte motor locales bueno, recordemos que en el año 2020 iba a albergar una competencia del DTM y también iba, y además aparte de eso, iba a tener el apoyo de la categoría W Series pero finalmente, debido a la pandemia de COVID reciente, esas competencias fueron canceladas y bueno, también, también como dice acá en la página web oficial de Wikipedia iba a albergar también el campeonato mundial de rallycross de la FIA en el año 2020 se eliminó de la lista por problemas contracturales y bueno, ya demás, los días 25 y 26 de julio el año 2020 acogió la segunda fecha de la Russian Circuit Racing Series y bueno, y también, bueno, y la cosa más importante con respecto a este circuito originalmente, en el año, para la temporada 2023 Fórmula 1, o sea la temporada siguiente iba a quedar como la sede oficial del Gran Premio Rusia Fórmula 1 en reemplazo al circuito de Sochi, que como sabemos, corrió la Fórmula 1 ahí entre los años 2014-2021 pero como todos sabemos, la Fórmula 1 finalmente decidió cancelar no solamente el Gran Premio Rusia sino que decidió cancelar el contrato del Gran Premio y finalmente ya no será así porque como todos sabemos, por la agresión que ha afectuado Rusia contra Ucrania y por eso ya no se correrá más la Fórmula 1 en Rusia y ya no debutará finalmente en este circuito y bueno, aunque podría, aunque en algún futuro podría la Fórmula 1 volver a Rusia pero no lo veo probable porque como sabemos, la Fórmula 1 ya no quiere saber más de Rusia y bueno, y esa fue mi reseña de este circuito del Igora Drive y bueno, y con esto me despido, adiós, camifuera, chao